Este año se me dio la oportunidad de correr una categoría Fórmula, que es la Fórmula 4 Sudamericana y era crucial de que me vaya bien, porque yo si bien soy joven todavía, todavía tengo que... me tenía que ir bien este año, porque estaba comenzando tarde a pesar de que era joven y fue justo más o menos a partir de la fecha de Argentina que tuve un gran salto porque a pesar de que los otros pilotos, algunos son más jóvenes que yo, ya tienen más experiencia en Fórmula porque en su país le permiten desarrollarse desde antes Oye, este fue el primer campeonato que conseguí, en la primera fecha fue la que gané, la primera fecha del torneo de Argentina gané una de las carreras, en la segunda también gané y en la tercera que fue el fin de semana último Fui el más rápido el fin de semana, sin embargo tuve problemas con el auto, con la caja, que no me permitieron terminar la competencia Por un lado yo estoy contento con el desarrollo en este fin de semana porque sentí que era el más rápido y demostré que podía ser bastante más rápido, pero no pude ganar ninguna carrera, sin embargo no dependió de mí así que también por ese lado estaba contento y en general me gustaron las tres carreras porque sentí que era el máximo de mí y tuve un buen papel en las tres Ahora Rodrigo, tú has venido a lo largo del año aquí a Central CMD y siempre nos contabas que por ser tu primer año en la Fórmula 4 había una transición, ¿no es cierto? pasar de un kart a un vehículo de Fórmula 4 te traía temas como por ejemplo que tu ángulo de visión era diferente, ¿no es cierto? tenías que adaptarte a un montón de cosas parecería que con todos estos cambios tal vez te iba a tomar más tiempo, traer un buen resultado pero resulta que en un año has conseguido traerte la copa Sí, y eso está dentro de mis expectativas, sin embargo igual fue una sorpresa para mí que me podía adaptar tan rápido y nada, contento con el esfuerzo y por eso es que el próximo año ya estamos pensando en más grande y vamos a adaptar por una categoría Fórmula equivalente, una Fórmula 3 porque si bien no lleva el nombre dentro de su marca, se llama Fórmula Renault 2.0 y ya es un equivalente a una Fórmula 3 que correré en Europa el próximo año y además me estoy yendo a vivir a Italia a partir de enero Ya, a partir de enero ya, un cambio total Sí, un cambio total, ya me estoy dedicando a esto a full y felizmente tengo el apoyo de parte de mi familia para hacerlo Qué bueno, y hasta dónde... a ver, tú dices, ya estaba dentro de mis planes sacar estos triunfos en la Fórmula 3 pero igualmente es sorpresivo, ¿no? cuando uno va acariciando sus sueños poco a poco en tu caso hasta de acá a 5 años, ¿cómo te ves? No, o sea, yo vamos apuntando de todas maneras a la Fórmula 1 Eso es nuestro objetivo, en el camino vamos a ver si es que... no vamos por ahí dependiendo de la situación, pero por ahora ese es nuestro principal objetivo y estamos trabajando en eso, ¿no? Por razón por la cual nos estamos yendo a Italia el próximo año para desarrollarnos esperemos que nos vaya bien y así seguir escalando hasta la Fórmula 2 y bueno, a ver si vamos a la Fórmula 2 O sea, si el próximo año tú campeonas en esta Fórmula 3 o este equivalente a la Fórmula 3 puedes pasar en el 2017 a la Fórmula 2 y así hasta que llegues Sí, seguramente, pero también involucra mucho la parte económica Los auspiciadores Exacto, porque por ahora viene por parte de mi familia el dinero y muchas veces me veo limitado porque ese es un deporte muy caro probablemente entrenaría mucho más si es que tuviese el apoyo de auspiciadores y por ahora sí es posible, pero ya cuando llegas a un nivel de Fórmula 2 ya estamos hablando de un monto muy alto entonces es muy importante que me apoyen entonces estamos... espero que con estos resultados, con la Copa ya pueda alguien apoyarme más y incrementar los entrenamientos y pueda estar a un nivel aún más profesional